hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo lo voy a iniciar en mi casa y yo creo que aquí en mi casa lo voy a terminar porque estamos pasando por una situación un poco fuerte no sé si puedo hacer explícita con el tema porque youtube bloquea muchas cosas y pone los vídeos de que en amarillo y cositas así depende del tema del que estés hablando entonces no voy a ser muy explícita simplemente pues ya les he platicado en mi canal de whatsapp más o menos lo que está pasando siempre me pedían que hiciera un vídeo de 24 horas encerrar en mi casa pues ya casi llevo 72 siento como si estuviéramos en pandemia a niagulia se me está haciendo loca en la casa hemos comido más que nunca cuando salga de aquí me van a tener que sacar en una máquina en un tractor o algo así porque neta hemos hecho tanta comida ya que pase esta tormenta para nosotros no voy a juntar con mis amigos les voy a decir que me ayuden a recorrer las calles para buscar negocios locales para darles apoyo para darlos a conocer ojalá se pueden recuperar aunque sea un poquito de todo lo que se ha perdido estos días la ania me ha preguntado por la carmen cada que se levanta porque para cuando ella se despierta a veces carmen ya está aquí por ejemplo carmen pues tiene su sueldo asegurado venga o no venga pero las demás personas que no ahora te voy a hacer un desayuno huevitos estrellados machaca con verdura y frijoles si no son de juliacán en estos momentos que bueno verdad que padre les tengo envidia pero por ejemplo si tienen familiares de aquí de juliacán y en el lugar donde ustedes viven no se vende mucho la machaca o si se vende pero no está tan buena como aquí perdonen la arrogancia y la prepotencia pero es que aquí la machaca está muy buena cuando tengan familiares que vengan para acá encárguenle 90 kilos de machaca porque se acaban bien, bueno esto es medio kilo, esto es medio kilo pero ayer también desayunamos machaca bien ya tenemos la machaca y ya la freímos poquito con el aceite ahora vamos a agregar la salsa bandera y a mi me gusta que la machaca esté bien mojadita entonces la vamos a tapar los blanquillos te iba a dejar que los tirara las cosas pero ahora es poquito torco para ventar ah que hija cuando mas disto cielo? a mama siente que esta en la playa que hay algo que hay una vez que también estuvimos aquí encerrados este tipo que ya no veo que hacer con ella se esta haciendo loca aquí en la casa la verdad que si en cuanto se levanta dice mami mamo 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 a donde quieres ir? grande la espisobélica Juan de piennta a su madre ay cuente que le eche una guachita pues dentro de lo bueno y lo malo te perdí a todos estos días ha comido en la casa el que vive es lo que me siento tan orgullosa nunca habías comido tantos días seguidos aquí en la casa en influencia pues no puedo dejar de ver la pimienta no es que parte porque se hizo así que la antisocial aquella ella desayuna viendo vídeos web a eso tenemos que ir a comprar miren también se nos están acabando los vibres ya huele a navidad al paso que hagamos ojalá nos toque festejar navidad mande mi amor más catsup tu papá se la acabó hija vean yo creo que va a tocar otra salida hoy al súper de nuevo porque la niña está parece un extractor todo su trabajo y más con este encierro y ganar y es una niña muy activa siempre anda conmigo a donde yo vaya ella pela gato como si se pela gallo por ejemplo pues de milagro me di cuenta porque siempre se terminan riendo de mí en los comentarios como en mi vídeo anterior o antepasado me acuerdo que dije que el kevin tiraba su ropa al bote de basura en vez del cesto de ropa ahorita si la caché y me la caché en el aire yo solidad de este año es una niña muy activos en cuanto mira que me voy a listar yo mami dónde va y ya la empiezo a listar y vámonos puedes evitar estos días que hemos estado más aquí encerrados por no saber la verdad o sea más vale prevenir gracias a dios muchísimas gracias a dios estamos en la comodidad no nos ha hecho falta nada estos días pero si me pongo a pensar en las personas a las que probablemente si les haga falta algo por eso les digo que después de esto hay que tratar de apoyar local todas las personas que vendan así en sus puestos citos que no sean marcas grandes pues a las que podamos ayudar para que puedan cómo se dice recuperar aunque sea un poco de lo perdido de estos días miremos a hacer una actividad para tener ania juliana pues con la mente ocupada para que no nos estrese tanto porque quiere irse a la calle le llené ese plato de sopitas y frijoles las vamos a separar vamos a poner aquí mira con atención estos son frijoles estos son frijoles los frijoles los vamos a echar aquí aquí vamos a echar los frijoles espérame esta es otra sopita esta es otra sopita esta sopita vamos a echar aquí esta es una conchita estas son con chicas mira estas son con chicas las con chicas las vamos a echar aquí y estas son plumitas las plumitas las vamos a echar aquí hay otra frijol más otro frijol hay que separar todos los frijoles qué es eso a ver dónde va ese mira ándale ahí va la sopita de codito dónde va la conchita dónde va la conchita ándale ahí va la conchita hay que seguir acomodando hay que separar todo casi te pongo a limpiarme los frijoles criatura una conchita ándale sí sí frijol dónde va el frijol no 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 se come ahí no el frijol sí agarra un codito este es el codito mira dónde va el codito ahí mi amor esta historia continuará sirve para entretenerla un rato la chuncho me pasé el anzaliche 90 kilos de sopas vean la señorita le arranca las etiquetas a las luces igual que su mamá y que su tía victoria no las no las aguanta y le hizo un hoyo a la pijama que bárbara ni a julia que bárbara al final el ejercicio fue para mí ay y te cansaste ay ay está cansada pobrecita le huele el brazo solo faltan esos que traes en la manita ya para irnos a bañar dónde van Listo Gracias De nada mi amor ¿Con eso estás feliz? Ya vamos a hacer la papa Porque se podrá estar cayendo el mundo Pero uno no puede dejar de comer ¿Verdad? ¡Prrrra madre! Ahí está ¡Oyla! Ahí viene ¡Levanta la silla! ¡Están igual que tu padre! ¡Ay! Me machucaste cabrón Pues estoy tratando de hacer parte A Mia Julia de todo esto porque Si no pasa me va a hacer loca Mira, hazte de este lado Porque ahí está el... No te me acerques para acá Porque esto está caliente y te quemas ¿Ok? Aquí ¿Qué crees que es? Es camarón Vamos a hacer una pasta Una pasta con camarón Vamos a sazonar Vamos a sazonar Y a ver A ver Ayúdame Le vas a echar aquí salecita ¿Sale? Échale Échale, échale, échale Eso, eso Ya Listo Quedó en su punto ¿Mamá y yo? Sí, mi amor Poquito, poquito Porque si no vas a estar igual que tu mamá Que se le vale La pimienta Eso Ahí está Bueno, primero que nada Vamos a agregar al sartén Mantequilla ¿Se te antojan o qué? Sí Ya no lo he hecho Ya le echamos, mi amor Ahorita me vas a ayudar a echarle a la mezcla Ahorita me vas a ayudar ¿Sale? Por este lado ya tengo la pasta Cociéndose La voy a... Vamos a echar un poco de ajo picado Ajo Ajo picado, diles Y vamos a agregar los camaroncitos ¿Me ayudas? Aviéntalos No, que no te dé asco No pasa nada Ven Así, pero no te... Mira Así, agregalos No toques el sartén Así, mira Yo los agrego Ángelos 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 Vamos a empezar a freír los camaroncitos Espérate, mi amor, ahorita yo te voy a decir cuando lo eché ¿Sale? Me tiene de nervios Me tiene de nervios y la cinta que está aquí por un lado del sartén pero... Para que se esté quieto un ratito Los demás ingredientes van a ser zanahoria y va a ser brócoli No hay nada ¡Anía! ¡Anía! No muevas Avienta la zanahoria De lejos De lejitos Avientalas Avientala así Vamos a hacer lo que viene siendo la crema para la pasta, apláztale, vamos a agregar media crema, después vamos a agregar quesito amarillo, luego vamos a agregar pimiento morrón, este no enchila entonces no pasa nada si agregamos, para que quede un poquito picoso pero casi nada porque tenemos una bebé en casa vamos a agregarle un poquito chipotle, solo para que quede como que más mojadito, vamos a sazonar con sal, con pimienta y le vamos a poner también un poquito de norquiza y esto lo vamos a mezclar, no te gusta la licuadora verdad? quedo delicioso, agregamos el brócoli y como el brócoli está en friega ahora también vamos a agregar ya la pasta, vean que rica le quedo a la ania la pasta, el chipotle, te quedo muy rica eh? por poco y se me olvida enseñarles ya emplatado, hice una ensaladita así básica, lechuga, espinaca, tomatito cherry, quesito cabra y así quedo y voy a acompañar con un té con hielos en forma de corazón porque estoy tan enamorada, tienen picnic pero sin mí, puro camarada, ah bueno, lo voy a sacar del testamento entonces no? me dices amor, que dijiste? puro que? camarada, puro piojoso, también diga? oigan pues, es mi, que es? ya salí, por fin, ya salí y me siento tan emocionada, siento que voy unos 15 años, así me siento y me pinté la boca, miren me puse rimel, me puse... tú si has salido a la calle, yo si todos los días, todos los días has salido a la calle el inconsciente, pero es diferente pues es que ahorita ya andaban muchos carros en la calle, pero, o sea, no muchísimos como normal que aquí ya se hace muchísimo tráfico, pero si habían carros, si había gente, a mí, a mí gracias a Dios no me ha tocado ver nada y para nuestra colonia no se ha escuchado nada, pero hemos visto videos y ya con los videos, yo soy bien culona, ay no, me siento en Disney, café primero que nada amor, es lo que vengo por mi café, ay no está aquí el que yo uso, chingate esa, venir desde tan lejos con pechera y casco y no, no hay... ¿A cuántos estamos? ¿A 11? Dejamos a Mia Julia ahí con mis compadres porque son nuestros vecinos y ahí está mi suegra también, mi suegra lo que es amar a los nietos, ¿verdad? de punta a punta fue y nos visitó. Así es. Y todavía les llevó, ¿cómo se llama? ¿Chetos? ¿Qué dijo que les iba a llevar? Se me olvidó, ¿qué les iba a llevar? Ah, viejitas, viejitas. ¿Qué pasa el favor? Curusan Rafa, a ustedes les gusta la ala, y balance, balance. Te vas a morir con esto que voy a echar a la ala. Como a ti te toca pagar el suger, voy a agarrar aquella leche que no te enseñan, y deja que te acerques a ver el precio. Y te toca. Esta es la tarjeta, no hay problema. No, no voy a pagar que la tarjeta no la traigo. A ver, 231. Verga. A ver la leche esa. Esta leche de almendras me gusta a mí. Oye, pero... La barata. ¿Cómo está el pedo de eso? ¿Por qué? ¿Las almendras van leche o cómo? ¿Cómo? Sí, hace cuenta que las aplastan y se van a lechar. ¿Será? Tú sabes que la gente todo se inventa, ¿no? No, pero está rica, esa me la hago para mis licuados en la mañana para ir a mi... Sí, porque... Y en la noche me atraso. Leche de almendras, verga, y se esprime en las almendras, ¿o qué? Y en la noche me atraso. O las ordeñas, no creo. Dile. A ti que me atraso. ¿Dó chilo, lo botas? ¿Dó chilo? ¿Qué vas agarrada ahí? ¿Soricio o soya? De soya. De soya. Ay, no, ni yo me la creo. Y me atraso de puro suchito de allá de con la viejita. Este que tiene más chino, el aceite así, cochino, cochino. Aquí hay almendras. Si la hacen aquí, sale una pasta bien rara, es para que salga la leche. Esta es avellana con chocolate. Es como, es como Nutella. Si, es Nutella nada más que, creo que es chocolate amargo. Yo creo que es molida nada más, mira, perdón. Ahí lo he probado. ¿Cuándo? Una vez que tú llevaste, ¿de aquí? ¿Conmigo? Sí, ¿con quién? Vamos a ver. Nosotros podemos comer cochinero en la calle, pero a mi criatura le llevo pollo orgánico, ¿eh? Para que sepas. Tú dije, come las mejores carnes que existen. Pues, a ver, ya de grande va conmigo igual que uno, pero por la mitad. Pero ahorita de chiquita hay que cuidar la alimentación lo más que se pueda, ¿no? No, mentamos unos tíroplos porque nos pide dulces. Gracias. Y la Ana nunca le quiere dar dulces. Y la verdad yo sí le quiero dar dulces. De vez en cuando le quiero dar. Y cuando yo le quiero dar es un pedo. Y te sientes orgulloso de eso. No, cuando yo le quiero dar dulces es un show. Pero cuando la Ana le da dulces no hay pedo. No, pero cuenta las cosas a cómo deben de ser. Cuenta las cosas a tu conveniencia. Así son. No, no, quieres quedar bien y me quieres hacer a mí como la mala. Y así no son las cosas, corazón. A ver, cuéntale. Así no son las cosas. Cuéntale. Yo le doy dulces a la Ana Julia nada más cuando de plano no se está quieta que estamos ella y yo solas que ocupo hacer comida. Y le doy una cosita mínima. Prefiero darle fruta. El Kevin nomás porque si la plebe le voltea los ojos ya le quiere dar dulce para quedar bien con ella. Eres un alcahuete. No. Eso es lo que eres. Los mil tienen que comer dulce de la vida. No, no digas esas cosas. Está bien, si le doy tampoco. ¿Qué dices ustedes, gente? Sí le doy. Sí le doy a veces. Pero depende. Es los que venían nada más. Yo nada más venía por canela y por café. Pero pues si viene, miren, miren, que le haga con un puré de papa y se viene ensalado. Me gustó a mí que están así bonitas, bonitos. Sí, son bonitas. A la hora de hacer una receta a la Ana, pues se va a mirar bonito el video. Sí, exactamente. Entonces, ahí esperen a ver cómo lo hacemos. ¿Qué va? Ah, va a ver el carrito chiquito porque poquitas cosas, miren. Barda. Pero es la mejor inversión, ¿no? La comida para nosotros, que hemos estado comiendo todos los días en la casa. Así es. Ah, muy bien. De volada se la volteo porque si no, este se agarra como alacrán y me encaja la cola, nomás me dejo. Mi coma, pues es mi... Soy su vecina. Mi coma y mi vecina. Y mi amiga. Oh, my God. Está enojada con el amor porque están peleando y el caer. Teníamos mucho que no nos veíamos porque mi coma se fue a Miami, a Las Bahamas, a Cuba, a Puerto Rico y a todas. Sí, qué perra eres. No lo vas a soportar. No, no, de verdad no voy a soportar, pero... Pues, ¿qué hiciste? Ah, una gelatina de fresa. Ay, pues vean. Le digo a mi coma, le estoy chingui, chingui, le digo que sea un canalito de recetas o algo así. No, dice, ¿por qué no voy a tener vistas? Esa gente es la peor, es la que termina teniendo más vistas, pero la quiere hacer como de... Ay, así. Le digo que sea un canal de recetas porque todos los días se hace postres, es que estoy aburrida, neta, si estoy aburrida, me pongo a hacer cosas. Por eso. Mira, a mí, hazte tu canalito de recetas y me invitas a... Una recetita a la semana, ya después le subes a dos cuando ya veas como que todo va funcionando, sí, cuando todo vaya funcionando. Voy a ver si me animo. Una pérdida de recetas aquí. Sí, pues el inga su madre, esa es mi hija, es la mía. Está pesado mi tonto. ¿Qué le gastó? Le cayó el gordo. Es que venga el arrozado para atrás. Ay, y se fue para atrás. Les, todos andan de manteles largos, mi suegro con camisa, mi compadre se bañó. Yo andaba igual que ella, yo andaba como desportes. Por eso, yo vine a tu casa y yo te dije que era relax el asunto. Tú pensaste que íbamos a estar de manteles largos y que iba a llegar el mariachorito. Y no lo viste, me quería poner camisa. Sí, no, sí. Muy bien, compadre. Me sé que querías poner playera burberry. Ay, sí lo creo. ¿Vas a salir un video de mi comadre? No, pero normalmente siempre lo graban de aquí para arriba. No, ahorita sí voy para abajo. Mi suegra sí. Mi suegra está muy en serio, miren. Camisa de punto, de manga sacada. Muy bien. ¿Y cómo andan en cross? ¿Y con el fútbol? Mi suegra con la neta siempre andan en camisa. ¿Y todavía el video? ¿Eh? No, no, porque no era planeado. Y el que vi con su playera de... ¿De fútbol? Sí, aunque vayamos al Cayena y yo en zapatillas. ¿El? ¿El playera? ¿El playera de fútbol? ¿El playera de fútbol? ¿De fútbol? ¿El de fútbol? Traje, me humilló mi coma porque... No, no, yo por buena gente llegué, compré topi. No, sí, por no preguntar. Por tonta me pasó esto. Por topi y gastarse, digo, traje de topi. Como es en mi casa. ¿Estás grabando aquí? Siempre las cosas cuando uno hace secar, donde las hiciste, pues... Sí, comadre. Pues todavía no había hecho nada. Pues mi comadre tiene todo aquí en el refri. Tiene todos los toppings, entonces... Le dije que aquí tenía... Pero no me preguntó. No, mentira, mira. Sí, no, ya me enseñó. Le dije. Mira, mira, mira. ¿Todo tiene? Le dije, ese es coronado, pero lo echaré. Y yo le dije al Kevin, hay que llevar las cosas para no vernos tan agarrados porque pues vamos a ir a caer de visita. Y todavía con las manos vacías, pues... Entonces ahorita vamos a hacer queques. Aquí traigo esto. Me traje la harina. Me traje la carnation. La harina de todo gusto. La harina de todo gusto. Y fresas. ¿Viste? ¿Viste? Es lo que no hay aquí ahorita. Tiene rato buscando. Ya se ha comido dos platos. Ya ha comido a Lonín, a Plátano. Y no hay fresas. ¿Quién quiere fresas? ¡Sí! ¿Quién quiere fresas? Gael, también siempre muy guapo. Solo miren lo del short por arriba. Del short por arriba. Porque como le dio el teléfono a la mano, quería que le voy a grabar. Vamos a empezar a hacer queques. Yo le he hecho todo como se dé la gana y al final siempre me sale bueno. Vamos a... Necesito le voy a entender. Exactamente. Harina de todo gusto. Harina de todo gusto. La marca no me importa. La que quiera. Vamos a mezclar primero los ingredientes secos. Tampoco se tamiza ni nada. No, tampoco. Si hay grumitos, con todo. No, no. Pero también le vamos a agregar una pizquita de sal. Así, poquita. ¿Esto para qué? No sé. La verdad es que no sé si cambia el sabor. Según yo, la sal es para refinar lo dulce que no quede dulce en palagoso. Dice la gente de reposición. ¿Cómo? ¿Ves? O sea, sí sabes. Yo no sabía. Yo tengo ganas. Yo no sabía. Bueno, mi mamá siempre dice eso. Que un punto de sal para refinar el azúcar y que no esté en palagoso. Algo así. Que ahí nos ponga la gente que sí sabe. A ver si tengo la razón. Alguien del cacerol. Miren, estúpidas. Primero, vamos a agregar dos huevos. ¿Qué le falta? Vamos a agregar dos huevos. Aquella gente tiene un guapo lotero. Por eso estamos gritando mi come y yo. Porque no dejan de escuchar. Más bien para que ustedes no escuchen el chisme de ellos. No se estaban. Porque tienen que poner atención aquí. En la receta. Bueno, ahora vamos a agregar leche. A lo tonto. A lo tonto también. Esta mezcla tiene que quedar muy chirri. Porque los quequis son delgaditos y grandotes. Leche normal. Son como tipo crepitas. Sí, como crepitas. De la carne. Ay, no le vamos a dar publicidad. De la leche. Ay, ya sé. Ya lo grabé. No, ahorita le voy a poner un emoji. No vaya a ser que nos demanden. Y vamos a comenzar a mezclar. Si usted tiene licuadora, lo puede hacer en licuadora. Yo porque soy showsera. Porque me encanta el show. Sí, sí. Quiere menear el brazo. Porque dice que no ha ido. No ha ido al gimnasio. Casi siempre se me va. Ahorita te va a doler el brazo. Ya no vas a querer. No, coma. Pues para eso tengo el izquierdo. Gracias a Dios. ¿Dónde está qué? El brazo. Y si quieren hacer una piñata. También le sirve. Para ese grudo. ¿No? Sí, ahora viene septiembre. Muy buena actividad. Es que se le tiene que echar más leche todavía. Oye, se me hace que así sí sale como masa de churros. Sí. Ah, pues te sirve. Para tu primer video. Puedes hacer churros. Para que me coma su primer video. Haga unos. ¿Cómo se llama? ¿Churro cheesecake? Un churro. ¿Churro cake? Churro cake. Son unas cosas que aquí en Culiacán se pone. De moda. Algo de moda. Y ahí vamos todos. Ahí van a pensar que traigo la de esta porque está haciendo frío. No, es que ando en mis días problemáticos. Ando en mis días problemas. Y pues es para disimular. Agarles ese tip, ¿no? Anda prepotente. Es para que no se vea el caballo. Porque compra de esos que parece. Coma, que estás así. Que estás en la silla de monta. En la silla de monta. Porque no queremos accidentes. Mira, como ahí va agarrando formas. Sí, ya. Pero tiene que quedar todavía más chirri. Y sin grumitos. Miren, esto. Es como haríamos buen equipo de cocina. Oigan, ¿qué les iba a decir? Pues es que ya tenemos nada más y nada menos que vamos para siete años siendo amigas. Ni como yo. Y desde el primer día que nos conocimos nos amamos. Sí, me acuerdo. Y después me acuerdo en las dunas. En las dunas. Coma. Ya desde el primer día que... Es en el bowl, Tomás. No, bebé. No, pero es para verme como los reyes. Como los panaderos. Ahorita voy a agarrarlo. Voy a echar harina. Hay que hacer el juego que te zambute. ¿Cuál? El harina. Sí, ya lo hice una vez con la Carlita, pero lo hacemos para tu canal. Para tu próximo. Mira, ahí quedó como a los chirri. Sí. Ahí quedó bien chirri. Mira, así. Ahora, pruébalo como. Eso es lo que me da miedo. Voy a probar como la gomita. Está malo. Le falta azúcar. Sí, le echaste muy poquita. Eso te va a decir. Le falta azúcar. Es que lleva mucho azúcar. Si usted tiene diabetes, esto no lo haga. Porque si lleva mucha azúcar. O se toma una metformina. No, no sé qué es lo que tomó. Péjame. Antes. O se pone la insulina. Una cucharada ya para medir ahora sí. Es que le quiere echar del bote. Ustedes échenle nada más estos ingredientes y ya ustedes vayanlo probando para ver cómo queda más. Bueno, esta receta así no se las puedo pasar exacta porque les echaría mentiras. Y a mí sí me gusta echar mentiras. Siempre los has hecho así. Ajá, de que al tanteo pues no. Toda la vida los he hecho así al tanteo, toda la vida desde que nací. Desde que salí del seguro. Yo me acuerdo que hiciste una vez con mantequilla y después con aceite para ver cómo salían mejor, ¿te acuerdas? Y que andas yas en vivo. Sí. Sí, pero hace mucho más que ibas empezando. Estaba embarazada. O ibas empezando el Instagram libre o algo así. Pero ahorita, por ejemplo, sigo haciéndole así. Nada más que a mí sí me gustan un poquito más con aceite porque quedan fritos. Sí, ajá. Todo con aceite sabe más. A ver tú. A ver, ¿ya le echaste mantequilla? No. Es que la mantequilla es en el de este. No, es que sigue sabiendo a pura harina. Ah, ok. A ver. ¿Qué? Porque es que azúcar. Es pura azúcar, sí. Azúcar y más colores. Sí, es azúcar y más azúcar lo que le hace falta. Es que le eché mucha harina además. Pero al final sí. Hizo casi un pino. O sea, yo hago una taza cuando hago quequilla. Y comemos aquí como dos días. Tres, una de su madre. No, pero yo no sé. Le voy a encasquetar cinco quequillas a mi suegra y diez a mi suegra. ¿Qué se lo quita? Sí, que lleven a Barrancos para que le dejen a la piti. No le voy a encasquetar nada porque estamos saliendo. Suegra, tenemos un desmoter aquí en el... ¿Cuál es la mezcla y lo que se... O cuando... ¿Ten eso? La pura es obrida y me da los plebes. Mejor le hubiéramos hecho un sándwich. Es que suegra a unos taquitos primero. ¿Para qué tanto, pues? Ah, no, es que le vamos a regalar a todos los vecinos la mezcla. Por eso hicimos tanta mezcla. ¿No le quiere llevar a usted a su... A la Mayra. A la Mayra. ¿Qué? ¿Qué le parece la mezcla? Muy bien. He probado peor eso. No, es que yo nunca he hecho estas cosas yo. Es que lo que pasa es que le eché mucha harina. Pero entre más azúcar se le eche, más se va arreglando. No, suegra, no. Mi abuela me jara las patas y empieza a medir las cosas. Las cosas se echan al tanteo, así a lo... A lo pendejo. ¿Te puedo tomar en serio? ¿Harina todavía? La harina ahí le quedó. Bueno, mi suegra no me dice nada, güey. En vez de decirme a mi suegra. Es skin care. Mira. Ahí te extrañas. Mira, mira. Mira tu compadre, mira. ¿Qué estás haciendo? Mi carnalito, mi carnalito. Sí, seriecito, seriecito. Ay, qué buen hijo. A ver, cuídame aquí. Mi ahijado. Sí, se está haciendo parto. Que lo bauticé el 8 de abril del 2022. ¿Cómo olvidarlo? Míralo. No, me disculpas, pero los niños estamos para malcriar. A mí tampoco me gusta regañar. Pues mira. ¿Qué hago con esto? Ahora me lo chupo como la gomita. ¡Hija! ¡Ay, no, hija! ¿Qué salió a tu mamá? Ay, el Gael me manchó de popó. ¡Es popó! ¡Uy, guácala! ¡Ven! ¡Ay, no! El Gael me manchó. ¡Ay, no! ¡Déjame! Y el Gael. Mira, Gael. Es popó. ¡Guau! ¡Ay, la cara! ¡A aceite, verdad! Aquí están las que quieras. Las que quieras a la verbena. Ay, tan de brava que se la dan en redes sociales que son una chef y se pegó en un tirón. ¿Con qué se pegó en un tirón? Dicen porque hay altas y bajas. Y hoy fue baja. ¿Sabes por qué? Andamos vibrando abajo. Le echó todo. Hizo como para toda la privada. Y le echó y sabía mucho harina. Y le tuvieron que echar como medio de azúcar. Sí, la culpa fue mía en esta ocasión, la verdad. Pero, amor, tú sabes que de todas maneras todo me sale bueno siempre. Sí, o sea, ya. La neta. Ah, entonces salió mala mezcla, pues. Sí, sí. Pero el sabor. Batallamos poquito. Ah, batallamos para arreglarlo, pero se logró. Se pudo. Y ya vamos a aventar el primer queque. Échelo ahí, pues. Ahí va, ahí va. Eché, poquita. Es que está gigante. Echale más, como es que tienen que quedar enormes los quejís. Bueno, ¿cómo no van a tener? Yo soy una perra para los quejís. Es que está enorme. Este comal, comalada. Ahí queda, ahí queda, ahí queda, ahí queda. ¿Él lo dejó? Sí, sí, ahí queda. Así va a estar al putra. Es que este está bien grande. Sí. Pero ahorita van a ver el amor. Amor, es el primero. El primero siempre sale feo. Amor, el primero siempre sale feo. Menos los hijos, no. Menos los hijos. No, yo no sé el ahí, que es el primero de tus hermanos, ¿verdad? Pero el segundo le salió muy bien a tu mamá. Me parezco que te... ¿Quién cerró? ¿Eh? El primero fue de Cali. El primero siempre sale quemado. ¿Cómo piensan que el primero sale feo? Vean esto. Dime. No, si a ti sí te funcionó, comalada, pero... Se dice que el primer hijo siempre sale quemado. Morenito. ¿Te vas a lastimarlo? Oye. ¿Qué? A mi marido está como el papá de Paul. Se le acabó la tinta. Se le va acabando la tinta. Pues ahí va. Sin juzgar. No, no, es el primero. Ustedes cuando hagan la mezcla para los quequis, ya la otra sí, míranle, no le echen tanta... Le voy a quitar este pedazo. Sí, sí, sí. Y sí, a nadie le... Nadie le importa ese pedazo. Que lo voltee... No, está bien crudo todavía. Está bien crudo. Está más descolorido. A ver, a ver. Mira. Que yo, ibas a decir, ¿verdad? No, que mi comadre... Pero lo pensaste. Ibas a decir que mi comadre. No. Está más descolorido. Pero yo te recuerdo que hicimos un pacto en la iglesia, ¿no? En las cintas. No me di, no me di. Hicimos un pacto en la iglesia que nos íbamos a respetar. Para que salgan del mismo tamaño. Sí, comadre. Mejor así. Ándale. Tú ensucia toda la losa. Al cabo, tú lo vas a... No, yo te voy a ayudar, comadre. No te puedes ir de aquí sin lavar la losa. Ahí va. A ver. No, pues sí le falta todavía. Pero qué bonito, comadre. No, está bonito. Oye, sí. Ahorita el otro va a salir. Sí. El primero siempre sí sale así, la verdad. Sí. Porque es como que ocupa el comad, agarrar la onda. Adaptarse, sí. Aclimatarse, aclimatarse a la noche. Tiene que agarrar la onda y ya en el segundo todo. Coma hasta más grande el queque que el plato. Ay, se mira de lo mejor, ¿eh? ¡Ay, una tortilla de harina! Estos no son esposos. Estoy emocionada, ya quiero aventar el segundo. Con los pancakes pasa lo mismo. Es que este está muy grandote, este comad. Pero queda mejor así, sin nada. ¿Ves? Porque lo otro como que hace que se empiece a freír antes de coserse. ¿Cómo sabes tanto, comad? ¿Por qué? ¿Cómo sabes tanto? ¿Cuándo invento, comad? No, es que yo sepa. Estoy echando pura mentira y como yo soy bien pendeja, todas las estoy creando. No, es que tú siempre me la aplicas. Y luego sí me la creo, como ahora. ¿Ves? Les mandé, les mandé por nuestro rumbo de despedida de solteras. Unos, unos sombreritos rosos con unos dentes y con unas... Y nos dijo agreguen este también, porque las quiero con este. Y yo... Pero mira, nadie, todos son bien buenos amigos, porque nadie me había dicho nada. Todos de que, ah, sí, está bien. Y cuando les puse, oigan, placer, era mentira, estaba jugando. Todos de que, no, Ana, muchas gracias. Está bien, culero yo. La neta, todos dije que yo, como voy a traer ese sombrero con pelucha arriba. Mira cómo, mira cómo. Te dije que... Chinga testazo. Claro. Chinga testazo. Perfecto. Qué bonito. Es que... Yo... Y de eso era, qué bueno que sus hijos se casaron con nosotras. Qué bonitos nos quedaron, ¿verdad? Pero, pues, no todo les puede quedar ni plebes. No, pero no es cercano. No, o sea, qué bueno que se casaron con nosotros, porque nos quedan bonitos los quequis. Nos quedan bonitos los quequis. Nos quedan bonitos los hijos. Los hijos. Pero a los hijos les quedan bonitos porque son hijos de mis hijos. Pero quien lo hizo en la panza nueve meses. Le tocaban dos quequis y no va a tocar uno. No, le puede dar un cuarto si te quiere. Ya lo vi que está como de... Son como cuatro de corte y normal. Si quieres no me dejo. Mira, la del Gael y la de miña. Todo lo que tra... Ese trabajuito lo hizo mi niña ahora. Y este el Gael con ayuda. Esto. Esto es... Puras ganas de irse a la escuela a Ana, comadre. Así que, aunque la muerda, la pellizca y con el Gael ya recibió todo ahorita en el segundo día. Qué más da que lo recibe de otro niño. Pero son sus primos y no me da coraje. Pero imagínate que me la pellizca otro niño de su salón. Me da más... No, la neta me da más miedo que ella pellizque a alguien. Pero es mejor... Es que es cabrón. Mire, yo le voy a decir una cosa. Es mejor que tu niño sea el que chingue a que se lo chingue. La neta. Porque si te lo chinguen, te enojas. Y si ya la hace, pues no dice nada. Se queja el otro papá. Ah, si no. Y no avisan en la escuela. Pues muchos minutos se tienen que conseguir que... Tienen cuatrocientas vueltas. Ni arriba del martillo en la verben. Tienen cuatrocientas horas ahí el de este. A ver, ahí el otro. Mira, no le eches nada de mantequilla ni nada. No, no le eches al otro tampoco. Así. Mira, mira, mira. Mira, vean. Es que aparte este comalito lo acabo de comprar, coma. Y está como que bien filoso de que no se pega nada. Sí, coma. Es que lo acabo de traer del otro lado. Ay, no es cierto. Sí, coma. Uy, por eso me gusta venir a esta casa porque nomás vienen a tirarme. Vamos a hacer otra cosa. Esto, familia. ¿Qué es loco? ¿Cómo que va? No, hombre, coma. Un albañito ya guango para colar esas cosas. Ni cuando agarran. Es de madre que te de la cocina. Ay, amor. Que me mande mañana a su... A mi tía. Que no haga el paro, coma. No, que no. ¿Están viendo cómo están las cosas ahorita? Yo ahorita voy a limpiar. Yo ahorita voy a dejar un piecito todo. Todo es cura. No es tanto de madre. Nada, se lo tomen personal, eh. No, nada. Así de pesado nos llevamos. Así es. Y es que les queda así como chuequito. Le avientan ahí un poquito. Ustedes acomodenlo y ya. Lo que me gusta, ¿sabes qué? Es como que ya el tercero sí se va a pegar. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué estés de otro color? Porque así queda. Esto ya es crepa, ahora sí. Este sí está duro. Bueno, le vamos a embarrar poquito. Sí, porque este sí ya se puso durito. Es que a lo mejor también está fuerte. Es que lo puso muy fuerte, ¿verdad? Es que lo pusieron en la luna más grande. Sí. Pero sí está bien. Es un sartén sote. Pero es que es de crepera esa madre. Es caullitos que nos hacen todo. Está aquí pitando todo. ¿Qué pasa? Ay, qué bonito se vean. No, están preciosos. Cállate. Precioso se ven. Qué malo. Voy a evitar ver que te dejaste harina aquí. Parece que tienes llena de capas. Y hoy me lavé el cabello. Aquí traía el blanco. Pues quítamelo como. Hicimos un pacto el 8 de abril del 2022 en el que nos íbamos a quitar la harina. Vamos. Vamos con el diálogo. Ya tan rápido. Sí. ¿Cómo no? Ya se está poniendo cafecito. Ándale. Le chilla la gracia. Si los hacen fritos con aceitito, quedan más buenos todavía, ¿eh? Se los juro. Si los hacen sin nada, pues qué aburridos son. De perdida. Todos los fritos se ven. Sí. Aparte ya como quiera mañana nos tomamos una Gentilax. Me mandas una. Y se acomoda la tripa. Mira, mira, mira. Ahí vienen. Todos vienen y se fijan a ver cómo van. Ya, es que ya se los pueden estar haciendo con lo que le quieran echar. ¿Con qué? Con lo que tenemos. A ver, compadre. Volve allá, mona. Trae la flecha de olita blanca. La calentura. La que veas como es, te hacía la mezcla eterna. Este va a ser quién sabe qué. Ah, este no he movido aquí porque me da miedo que la Aña se descuente. Ah, sí. Porque ya una vez se pegó un fregazo. Pues ya, comadre. Ya el último. Se acabó la mezcla. No, no voy a decir nada porque luego se van a atacar. Comadre, pues trajo todo para hacer lo que hay. Pero no trajo nada para tomar. Y se acabaron ya los dos litros de leche que había nomás. Comadre, no te la han hecho. En mi casa. Sí, en mi casa hay que ver que venga. Pero es que vive bien lejos, comadre. ¿Cómo se va a arriesgar para eso? No, ahorita ahí le traigo un casco y una camucha. Le dije al Gail, pon todo allá. Pues puso las fresas nomás. Ve. Ha acabado. Con todo eso allá. Es que vino a atacarme. Vino a atacarme. Tuve que mandar al Kevin por leche a la casa. Porque me negaron el vaso de leche en esta casa. No, es que no había. Mira, mira. Es que queda poquito. Mira, comadre. A ver, no, sí. Y la otra que tiene, no va a completar para usted. Tapiojona la cosa. No, está bien, compadre. Porque no podemos ir al súper por la circunstancia. No, nuestra leche de la familia Castro Gastelum es su leche de ustedes de los Castro Sánchez. No se preocupen. A cuánto tenía tres días haciendo un falzaba y el galizón. Qué bueno que nos acaba de decirlo porque como no estaba la blanda no se había ni movido al súper. Y la neta pues está medio vaciado en el resto. Y pues está cabrón. Como que vacío. Está vacío. Si hasta gelatina de fresa tiene aquí la plebe. No, no tenemos sucre. Así que usted ya dice. Voy a decir una cosa, cómale. ¿Qué? Lo que no se gasta aquí en esta casa de mi parte es papel. ¿A poco? Uy, ya me va a salir una espada yo. No. Yo una vez subí una historia y compré una herradura de esas que te la aman el chiquistriqui. Y es la mejor inversión que he hecho en mi vida. ¿Y dónde la tienes? En el baño mío de arriba. Neta. Eres tan perrísimo. Y tu mamá. ¿Y tu mamá sabe esas cosas? Que te lavas el culo. No. No, llega con mi mamá y mi papá y les presume siempre me apací. Eso no es cierto. ¿No es cierto que es, Aira? Voy a ver, voy a ver. Ay, se va a ir a la... Va a aprovechar mi suegra y se va a lavar la cola de una vez. Te estás comiendo las fresas. No, yo creo que tiene una herradura que le lavas al culo. Y también se puede lavar. Y la conmigo. Ah, y tiene uno que es para mujer y el chorro sale más talla. ¿A poco, comas? Si no te quieres bañar, no lo usé. No, no lo usé. Lo usé una vez y me asusté. No, sí, sí, una vez. Una vez. Sí, comas, yo también me asusté y me asusté. Sí, pues claro. No me lo esperaba. Y no fue en Japón. Yo me senté en Singapur. Yo en Singapur y en Singapur. Aparte, cuando de ahí la compró, me dijo que no tenía casi porción. Oye, ¿qué? Y cuando yo le asusté, yo sí sentí la peca. ¿Es qué? ¿Y cómo me anda haciendo sus inventos? Con ese jarabe. Yo le pongo poquito jarabe. Sí, lo que tú quieras. Tú al menos como tú te lo haces. Si te gusta dulce a ti. Pero no tan dulce, tan dulce. A ver. ¿Para menos en el vaso? Sí. A 15 pesos. ¿Qué? Pero sí le gana. Y más por la situación, ¿verdad? Es de... Y aparte a esta hora, ¿no? Este café está de como 300. Y es la familia. Una calzulita. Ahí quedó. Me voy a dormir a las 9 de la mañana del otro día. Pero ahí quedó mi café. Precioso. Y mi coma no me va a dejar abajo. Se va a hacer uno ya también. Estas son las comadres que me merezco. Es que nunca pude decir que no hay café. Como hiciste dos. Que no nos ibas a comer ninguno. Que le hacía daño. Que el chorro. Ojalá nos caes. Ahorita hay una mesa. No. No, lo voy a probar. Es para el... ¿Qué va a hacer mi café? No, pues que no tienen para comando. Ya nos hicimos café. Yo voy a agarrar estos platos, Coma. Qué estéril, qué café. Qué muy bonito. Voten porque pongamos un café también. Ya, ya. ¿Cómo? Pero que no dijiste que quiere. ¿Qué para desechar? Trátano, fresas. No, no. Para los demás, pues. Ella quiere su cre... Yo quiero un plato bonito. Vean qué bonita le quedó decorado a mi esposo. Ahí te quedaron bien. ¿En serio? Cuidado, pues cuando nos haces una comidita hecha por... ¿Qué le echaré al mío? ¿Qué? Se ha acabado la leche. Tiene que dejarme ni un litro de leche. No, yo no fui. Acábenlo, porque la neta aquí nadie toma leche. ¿No tiene o qué? No. Lo voy a meter al alba. No había alada, pues. La neta, algún litro de leche. Se ha acabado cada día de casa. Está diferente al alba tú ya. ¿Por qué? Nunca metí al de chela. Uff. Hace una canción al porque me hace baile. Dime si ya no me quiere quebrar una de chela, ya lo sabía. Dime si ya no me quiere quebrar una de chela, ya lo sabía. Andan que quién sabe que traigan los quequis. No sé qué le echó a mi comadre. A esa mezcla. Abrazido Ay, mi amor, qué tierno Mira, el karma lo llevó a tu hija Están bien locos Vean el daño que les está haciendo el encierro a estas criaturas ¡Ya! ¡La licuadora, la licuadora, la licuadora! ¡La licuadora! ¡Se cayó la aria, se cayó bolita! ¡Ale, bolita, bolita, bolita! ¡Bolita! ¡Ay, no, hay una otra! Pío, pío, pío ¡Ania! ¡Ania! ¡Ania, sálvame! ¡Sálvame, Ania Julia! Puso la mesa para que no nos vayamos ¡Hacemos la pijamada real o qué, Pepsi! ¡No se vayan! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya me voy! ¡Dale besito! ¡Ya se va tú ni no! ¡No se van a ir jamás! ¡Jamás! ¡Jamás se van a ir de esta casa! ¡No le da risa! ¿Te quieres cargar? ¡Mira aquí con Gael! ¿Eh? ¡No pasa de que te dechongue más de lo dechongada que haces! ¡No pasa de que te despeina! ¡Capaz que te despeinas y te quede! ¡No, pues si le dejó como muñeca arrumbada! ¡Dale un besito! Ya nos vamos a nuestra casa Pero alguien no se quería venir Pues que tenía rato que no salía, pues Salió y andaba como caballo desbocado ¡Me imagino! Ya andaba, yo estaba muy estresado ya Mejor seguimos aquí Cuidándonos por sí o por no Nos bañamos y nos ponemos otra pijama ¿Verdad mi amor? Sí Otra pijama, otra pijama Y ya con eso lo hacemos ¿Qué pasó? Y pues eso fue todo por hoy chicos Es lo que hemos estado haciendo estos días En los que nos hemos estado resguardando Comer, 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 dormir y cagar No hemos hecho otra cosa Hasta ayer que fuimos y visitamos a nuestros compadres Y eso Pues pasamos una noche muy bonita, muy agradable La verdad es que lo necesitaba muchísimo Necesitamos despabilarnos y platicar Y ver otras caras Daniel Julia fue muy feliz porque jugó mucho con su primo a él No les prometo video para el lunes Porque no sabemos qué Qué vaya a pasar con la situación de aquí Pues si se va a poder salir aún O ya o aún no Esperemos, esperemos con el favor de Dios Que sí, que todo regrese a la normalidad rápido Para que todos los ciudadanos Podamos volver a nuestras actividades Para que todos puedan volver a sus trabajos Para que estos, los negocios no estén cerrados Se está perdiendo dinero Pero pues son cosas que no están en nuestras manos Son cosas externas Pero espero con el favor de Dios Que todo se ponga bien pronto Que todos podamos volver a la normalidad Y que todas esas personas que sí están en la calle Que han tenido que salir por Cosas extremas Porque pues tienen que llevar el pan de cada día A sus casas No todos tenemos los mismos privilegios Tristemente Ojalá a nadie le faltara su comida Eso sería precioso Después de esto Como ya les dije Voy a juntar a mis amigos Y les voy a decir que ayudemos a las personas Que tienen sus negocios en las calles Personas ya adultas Y eso para recuperar Un poco Hay que resguardarnos Estamos cuidando Nuestra vida Se han difundido muchísimos videos En los que La mayoría sí son ciertos Algunos son viejos Ya pasaron Pero pues lo hacen para crear más Más revuelo Y así las personas Hay algunas páginas de chismes Aquí en Culiacán Que se han encargado de estar subiendo Lo real Las cosas reales Lo que sí está pasando Para no crear más pánico Para que no entre más miedo aún Como les digo A nosotros Gracias a Dios No nos ha tocado Apreciar nada Espero que no nos toque Y espero que las cosas Poco a poco Se vayan acomodando Que esto se arregle Por el bien de todos Para poder Regresar a la normalidad Muchas gracias A todas las personas Que nos han mandado mensajes Y que nos han dicho Que nos cuidemos mucho Que han orado por nosotros Sigan orando por nosotros Todo se va a poner bien Con el favor de Dios Todo va a volver a la normalidad Si llegaron hasta este punto Póngannos unas manitas De esas que para mí Son de Dios Y el corazoncito Del color que se les dé la gana Los quiero muchísimo Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el próximo video